Amigos de No Puedes Jugar Boxeo, un honor como siempre conversar con Mauricio Suleiman y conversar en qué noche, Mauricio. ¿De ensueño la pelea o me la compras el término? ¿De ensueño? Totalmente, formidable el regreso de los peos completos. Así es. Una emotividad tremenda. Dos boxeos de élite. Así es. Y pues el resultado es justo un empate muy... Por todos lados los jueces, pero al final pues dan el empate. Yo creo que si considero es justo, esas dos caídas fueron determinantes. Totalmente. Para que Walder rescatara y conservara su campeonato. Mauricio, lo platicábamos previo a la pelea cuando visitaste Los Ángeles y se hablaba de un momento dorado no solo del boxeo, pero también de los heavyweights. ¿Qué significa o qué nos deja esta noche este combate? Mucho, porque también Gortiz ganó. El King Kong, claro. Que ese es un gran prospecto para estar ahí en el mix de todo. Y pues vamos a ver qué pasa ahí con estos tiempos de los peos completos, que viene todo muy bien. No solo para Mauricio, ahora para el consejo, sancionarla y que el mundo se entere que el organismo verde y oro sin duda marca la pauta. Sin duda alguna y vamos a buscar las mejores peleas para esta división. Que vengan ya. Nos vemos en Nueva York seguramente, ¿no? Seguramente ahí estaremos. Yo siempre te lo pido, pero la gente lo celebra. Un saludo para toda la raza y un comentario final, digamos, para cerrar la noche contigo de esta noche maravillosa de boxeo. Esta noche maravillosa le pone un punto especial a este 2018. Ha sido un gran año para el boxeo, lo que viene. Pero siempre recuerden algo. El boxeo no se puede, no se juega. No puedes jugar boxeo. Ahí está Mario Soleimán, un caballero enorme. Muchas gracias. Eso no se juega. Eso no se juega. Eso no se juega. Gracias, señor. Muchas gracias. Gracias.